El avienta 10 subidas, lleva alrededor de 40 kilos, es el que lleva a carrera el agua, el gatoré, 10 vueltas, imagínense la condición que ha de tener. Ahí va, miren, a paso lento, seguro, lleva su mochila, luego las lleva así en sus brazos, aquí vamos, siguiéndolo, a paso lento, miren, voy a ver, vuelvo a regresar, ahí va corriéndolo, y corriéndose la avienta. Trotando, imagínense, 40 kilos en el lomo, 10 vueltas, y esto es, comienza a las 7 y media de la mañana, y vean, vean la gente, esto si es un verdadero sacrificio para él, para mí, y veanlo, corriendo. Ahí lo está usted, observando, es la octava vuelta, de 10 le faltan, le faltan 2, 340 escalones, yo me la aventé en 34 minutos, y él, se lo avienta en un tiempo, pues vean, con 40 kilos, o 60 kilos en el lomo, así, así le llevamos nosotros la, la, la imagen. Pues vaya, hay que sacar, hay que sacar para la, para la papa, es el que va a cargar el agua, para hidratarse uno, acá en la parte alta del faro, el faro natural. Esto es en Mazatlán, Sinaloa, el faro natural más alto, más alto de Latinoamérica, y es bastante afluencia, bastante afluencia de gente. Mientras vean, mientras vean esta bella y hermosa panorámica, vean esta hermosa panorámica, pues es bastante, cobran 20 pesos a la entrada. 20 pesos, alguien dice ahorita, no nos deberían de cobrar la soleada. Ahí está, la soleada está, está tremenda, pues sí, la soleada está tremenda. Es parte, es parte, de ser un centro turístico, muy importante, se ha convertido en un centro turístico muy importante, este faro natural, aquí en Mazatlán, Sinaloa. 340 escalones, más toda esta, subida, está pesada la subida, se necesita, pues que se necesita, pues proponerlo al pasito, tampoco no apresurarse, no apresurarse. Ir haciendo ahí, ciertas áreas de descanso, para que usted saque la fotografía, bellos y hermosos panoramas, estas panorámicas que nosotros, pues le estamos llevando. Y lo sorprendente de las personas, vean lo que lleva en su lomo, 60 kilos, más de 60 kilos, son 10 vueltas las que se echa en el transcurso del día. Pues así, estoy acá en lo que es la, en el embarcadero, donde llegan, ahí está el que va acá para la paz. Ahí está el barco, ya está, ahí está en el muelle, ahí están los yates, ya te fregaste, si no te subites. Así le llevo esta bella y hermosa panorámica desde Mazatlán, Sinaloa. Seguimos recorriendo los destinos turísticos más importantes de la República Mexicana. Siga nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos, ahí estamos, nos regresamos llegando a estas bellas y hermosas imágenes, bastante, bastante afluencia de gente de las distintas partes de la República Mexicana. Y también de la Unión, saludote, señor, y de la Unión Americana. Ahí va el pasito, ahí la lleva, ahí va el pasito, al pasito. Ahí va el pasito, ya mero, ya mero. ¿De dónde, a dónde? Saludos a la gente de Torreón, pura comarca lagunera. ¡Apache! Chicos de bar y todo esto, el orquestón loco. Oigan, hay que miércoles de danzón allá en Monterrey. Es que son miércoles de danzón, ¿qué son? O sábados de danzón o viernes de danzón. Bueno, pues con el gusto de haberles llevado estas bellas y temblorosas imágenes. Bueno, me tiembla todo, las patas me tiemblan como de tildío. Se me sacuden para un lado y para otro, se lo juro. Pero así. Ahí también está el restaurante Faro. Ahí en la parte alta. El malecón del Valentinos, aquí son 33 kilómetros. Es el segundo más grande del mundo. El más grande está en Cuba. Pero, si es de donde estoy yo, bueno, o de la parte alta donde está el Faro, a lo que es la isla, allá de Cerrito, son alrededor de 60 kilómetros. Pero hasta el malecón, hasta donde está Valentino, son 33 kilómetros. Más o menos. Bueno. Buenas, buenas y hermosas tardes. Vea, paisa. Vea usted nada más lo que es bello. Allá está el fondo de la Isla de la Piedra. Mire. La Isla de la Piedra, allá al fondo. Gracias. Gracias. Gracias.